¿Qué pasa con mis guachos? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo los 26 de Alfaro para el Mundial de Qatar 2022, así que sin nada más que agregar, comencemos con el video posguachos ecuatorianos. Tras empatar ante la selección de Japón, la selección ecuatoriana ha finalizado con su preparación de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Creo que el profesor Gustavo Alfaro tiene un bloque de jugadores jóvenes bastante constituido. También siento que la idea de juego está consolidada en el equipo. Me da la sensación que la selección ecuatoriana se perfila ser una de las revelaciones de esta Copa del Mundo. Y a continuación pasaremos a revisar los que creo yo van a ser los 26 convocados del profe Alfaro para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para mí los tres arqueros convocados van a ser los siguientes, Alexander Domínguez de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Hernán Galíndez de Laucas y Moisés Ramírez de Independiente del Valle. Los laterales también los veo claros, creo que por derecha van a ser convocados Ángelo Preciado del Gang de Bélgica y Bayron Castillo del Club León de México. Y por izquierda creo van a ser nominados Pervis Stupiñán del Brighton de Inglaterra y Diego Palacios de Los Ángeles FC de los Estados Unidos. Como defensores centrales serán nominados Félix Torres del Santos Laguna de México, Piero Incapié del Bayern Leverkusen de Alemania que además puede jugar como lateral izquierdo, Jackson Poroso del Trua de Francia, Xavier Arriaga del Seattle Sander de los Estados Unidos y creo que finalmente terminará yendo William Pacho del Royal Amber de Bélgica en desmedro del lesionado Robert Arboleda del Sao Paulo de Brasil. Pasando a los volantes creo que serán convocados Carlos Grueso del Ausburg de Alemania, Hexon Méndez de Los Ángeles FC de los Estados Unidos, Alan Franco de Talleres de Córdoba de Argentina, Moisés Caicedo del Brighton de Inglaterra, José Cifuentes de Los Ángeles FC de los Estados Unidos y Jeremy Sarmiento del Brighton de Inglaterra. Como externos por derecha creo que serán convocados Ángel Mena del Club León de México, Gonzalo Plata del Real Valladolid de España y Anthony Valencia del Royal Amber de Bélgica y como externos por la izquierda creo que serán nominados Romario Ibarra del Pachuca de México y creo que la sorpresa será Alexander Alvarado de la Liga Deportivo Universitaria de Quito por el lesionado Joao Rojas del Monterrey de México. Y por último los delanteros que serán convocados son Ener Valencia del Fenerbahce de Turquía, Michael Estrada del Cruz Azul de México y The Orcaef Reasco de Neur Solvoy de Argentina que creo que está por encima de la consideración del faro que Leonardo Campana del Inter de Miami de los Estados Unidos y Jordi Caicedo del Tigres de México. Teniendo en cuenta que el 4-3-3 es el sistema táctico que más viene utilizando el profe Alfaro, el once titular que puede presentar en la Copa del Mundo Siento Yo es el siguiente con Domínguez en portería, línea de 4 con Preciado con volatrás por derecha, pareja de centrales Torres sin capié, Estupiñán como volatrás por la izquierda, Grueso como píote defensivo, dos interiores, Alan Franco y Moisés Caicedo, Plata como externo por derecha y Barra como externo por la izquierda y como centro delantero Ener Valencia. Pero también ha probado la siguiente variante que sería posicionar a Ener Valencia como externo por la izquierda dejando como centro delantero a Michael Estrada. Así que nada más pues gente, espero que les haya gustado el video, les agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like y que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Caja de comentarios abierta para que opinen lo que gusten y sin nada más que decir nos vemos en la próxima, cuídense a todos, los quiero caleta, besito besito, chao chao.